Desafortunadamente no puedo estar con ustedes en este momento debido a compromisos internacionales con la selección. De todas maneras los felicito por ser parte de esta gran oportunidad. Por favor aprovechenla, son ustedes unos privilegiados. Acuérdense que para ser un gran deportista tiene que ser uno primero un gran ser humano y esto viene debido a la educación. Así que primero tienen que ser buenos estudiantes, aprovechen esta oportunidad y los felicito. Un abrazo.